25 personas habitantes de Granada en Antioquia, Colombia, vieron que en su municipio hacían falta espacios para la recreación, para el deporte, sobre todo los jóvenes. Y así fue como nació Creafan, la cooperativa de ahorro y crédito que tiene ese nombre. Y hoy Shirley Aristizábal, que es su gerente, nos va a contar parte de esa historia. Bienvenida. Muchas gracias Juan Carlos por la invitación, es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes y compartirles un poco de la experiencia de Creafan. Como su nombre lo dice, es una cooperativa de ahorro y crédito que nació para satisfacer unas necesidades muy puntuales en el municipio de Granada, Antioquia. Pero en el devenir del tiempo se ha venido proyectando en todo el territorio nacional. Uno de los grandes aprendizajes de la cooperativa desde el año 93 es tener una visión más allá de la tarea, que haya estrategia más que la acción del día a día. Qué bueno que nos hable sobre eso Shirley. Claro que sí Juan Carlos. La cooperativa siempre se ha caracterizado por ser una cooperativa líder, por ser una cooperativa innovadora y por siempre tener una visión de futuro. Es así como hoy en día la cooperativa cuenta con 25 oficinas porque a nivel interno la cooperativa ha hecho un ejercicio muy juicioso de sentarse y revisar cada vez cuáles son esos aspectos que tiene la cooperativa por mejorar en sus procesos internos, a nivel de proyección. Con el crecimiento tan importante que la cooperativa ha tenido en cada uno de los años se ha visto en la necesidad de fortalecer cada vez más sus procesos internos. Entonces siempre tenemos como guía el direccionamiento estratégico que es el que nos marca las pautas en el proceso de la cooperativa, no solamente en el tema económico y financiero, sino también mirar desde esas raíces para las cuales fue creada la cooperativa, desde todo ese proceso o esa falta o esa necesidad que se identificó en su momento, cómo la cooperativa empieza a hacer todo ese despliegue en el componente social. Entonces la cooperativa constituyó una fundación social que es hoy en día Funda Creafam, la fundación social Creafam Solidaria, que es la encargada de hacer todo el despliegue social, porque también nos vimos en la necesidad de separar un poco, digamos que los dos negocios o los dos procesos, donde la cooperativa de ahorro y crédito se encarga de toda esa función económica y financiera y la fundación social se encarga de hacer toda esa proyección social de la cooperativa. Entonces a través de la fundación se desarrollan una serie de programas para el fortalecimiento de los niños, de los jóvenes, de las familias, de toda la comunidad que hace parte de Creafam y no solamente para los asociados, sino que también se hace todo un despliegue muy importante para la comunidad donde la cooperativa tiene presencia. Y vemos, Shirley, una cooperativa que está muy conectada con sus asociados, hasta el punto que en el momento en que la gente de Granada, granadinos como se les dice, empiezan a salir a otras ciudades del país por diferentes circunstancias, ustedes también como cooperativa empiezan a abrir oficinas en el eje cafetero, en la costa atlántica, Valle del Cauca y en diferentes puntos en Antioquia. Qué bueno contar ese aprendizaje de cómo se crece, pero además de la mano de quienes son mis usuarios. Hay un momento muy importante para la cooperativa porque los granadinos, o sea, inicialmente la cooperativa estaba ubicada en el municipio de Granada y debido a que los granadinos empezaron a buscar nuevas opciones en las diferentes ciudades del país, la cooperativa se vio en la necesidad de abrir oficinas en estas ciudades con el fin de seguir ofreciendo todos sus servicios a estos asociados, porque muchos de los granadinos cuando llegaban a las ciudades, pues digamos que era un mundo donde no conocían muy bien, donde de pronto pues en un banco no tenían como las posibilidades de acceder a un crédito, entonces fue así como el hecho de que Creafam tuviera oficinas en estos lugares donde los asociados se desplazaron, permitió que la cooperativa tuviera un crecimiento muy importante, porque los asociados empezaron a acercar, a solicitar el crédito, o también las personas que tenían sus ahorros pues allí los llevaban, además que fue casi que un punto de encuentro para los asociados o para los granadinos, porque allí iban a la cooperativa a acceder a los servicios y entonces se encontraban con los granadinos y era como permitir que ellos también tuvieran esa tertulia, poder recordar también esos momentos importantes que vivieron en el municipio de Granada, entonces para los asociados Creafam y la cooperativa siempre ha sido esa entidad que les ha brindado la mano en los momentos en los que los han necesitado. Shirley, ¿y esa filosofía cooperativa por qué es tan importante en el mundo de los negocios? Para la cooperativa Creafam siempre ha sido muy importante conservar también su filosofía, o sea no perder el norte de por qué somos una cooperativa, porque a raíz de las personas que decidieron o que vieron a través de la creación de una cooperativa, encontraron ese medio y esa forma por la cual podíamos aportar un granito de arena al desarrollo social, porque a través de la cooperación, a través de las cooperativas, como su nombre lo indica, estamos aportando a esa ayuda mutua, donde los excedentes que la cooperativa genera no son para unos cuantos, los excedentes que la cooperativa genera es para retribuir en los mismos asociados, a través de qué, a través de los diferentes programas sociales, a través de todos los servicios sociales que la cooperativa tiene, entonces ese es un aspecto muy importante que siempre ha marcado la historia de la cooperativa, porque su misma reglamentación indica que esos excedentes, que todos esos beneficios que se tienen, desde las tasas de interés que manejamos tanto en ahorro y en créditos, siempre es buscando una razonabilidad en cada uno de los productos que le ofrecemos a nuestros asociados, porque finalmente esos excedentes que las cooperativas generan, y en este caso Creafam, lo retribuye es en las comunidades donde tenemos presencia. Shirley, he visto que además en el ranking de cooperativas entre Antioquia y Colombia, a pesar de que es muy joven, por ahí un promedio de unos 25 años, al momento de hacer esta entrevista, pues está muy bien, ¿cuáles son esos factores claves de éxito? En estos momentos Creafam cuenta con una posición muy importante a nivel nacional, de las 170 cooperativas a nivel nacional, como Creafam U está ubicada en promedio en la posición número 30, y a nivel de Antioquia, en las 50 cooperativas, está ubicada en promedio en la posición número 8, eso es gracias a que al empuje de las personas que elaboran en Creafam, gracias a la visión de todos sus administradores, gracias a la confianza de los asociados, porque ese es un factor determinante, finalmente la cooperativa nació en Granada y su número de asociados o su nicho de asociados está digamos que más o menos en un 80% enmarcado en granadinos, pero somos una cooperativa abierta, entonces finalmente esa confianza que han depositado los asociados en la cooperativa Creafam es lo que ha permitido también que en estos momentos estemos también ubicados y que podamos seguir garantizando una cooperativa para rato, eso es algo también muy importante, que todos los proyectos que nos estamos soñando en estos momentos no son solamente por cumplir una normatividad o un requerimiento legal, sino que siempre tratamos de sacarle provecho a todos esos aspectos y a todas esas normas que nos exigen de mirar cómo podemos volverlos en una oportunidad de mejora a nivel interno para la cooperativa y aprender de esto y cada vez seguir fortaleciendo todo este ejercicio cooperativo. Shirley, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos esta historia tan interesante de la cooperativa de ahorro y crédito Creafam. A usted Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, para mí fue un gusto poder acompañarlo y compartir un poco desde la experiencia de la cooperativa y de este ejercicio tan bonito que finalmente consideramos hace un aporte bien importante a la sociedad. Qué bien que sean muchos años más, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.